El juez ordena embargar bienes de 18 millones de euros a Rodrigo Rato, incluida su pensión del Fondo Monetario Internacional. El juzgado es el mismo que investiga al también expresidente de Bankia por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, y le impuso en el mes de mayo una fianza de 18 millones si quería que le desbloquearan sus cuentas y depósitos. El titular del juzgado, Antonio Serrano Arnal, ha tomado hoy declaración al abogado Domingo Plaza, imputado en la misma causa que se sigue por el caso Rato, aunque el juez no ha tomado ninguna medida cautelar contra él. Junto al exdirector gerente del FMI y al empresario Alberto Portuondo, el administrador de la empresa Pantalla, gracias a la que Rato cobró presuntamente comisiones de dos empresas a cambio de contratos de publicidad de Bankia, son ya tres los imputados en este procedimiento. Portuondo se encuentra en prisión ante el riesgo de que pudiera fugarse o destruir pruebas, imputado por los delitos de blanqueo de capitales en el extranjero y corrupción entre particulares.